Una cifra de desocupación regional de 8,4% para el trimestre de noviembre de 2015-enero de 2016 no deja indiferente a nadie, principalmente porque supera la tasa nacional que llega al 5,8%. Dado que es una región minera, presenta una alta cantidad de personas que han dejado de trabajar producto de todos los acontecimientos externos que ha enfrentado nuestra economía regional. En este caso, minería ha sido una de las industrias que ha perdido empleo, junto con las industrias manufactureras, que son en este caso las pesqueras regionales, que también han habido una disminución de la cantidad de empleados. Desde el INE, sin embargo, se hace notar que las cifras indican aspectos positivos en lo referente a los cubos de trabajo de las mujeres. Las mujeres hemos sido las que estamos buscando, bueno, encontrando más empleo en la región. Desconozco cuál es la causa fundamental, pero los números indican hoy en día que los hombres son los que están perdiendo mayor cantidad de empleo y las mujeres son las que están encontrando esa empleabilidad en la región. La minería aparece como el factor de mayor incidencia a la baja. En cambio, comercio y hoteles ofrecen cifras positivas en incremento de puestos de trabajo. Tiene que ver con las empresas que prestan servicio a la gran minería, a las empresas. Muchas de ellas han visto disminuir sus contratos por varias razones. Una tiene que ver con que algunas empresas han disminuido su producción, por lo tanto, necesitan menos contratistas. Hay otras empresas que han internalizado algunos procesos, es decir, para evitar despedir a su propia gente, le han encargado que ejecuten algunas labores. Y esas labores, por lo tanto, que han interlacido a una empresa externa, también han salido. Yo creo que desde el punto de vista de la minería se explica un poco por ahí. A juicio de la Ceremi, son varios los factores que inciden en la cantidad de personas sin trabajo. Podría ser que hoy día hay más gente interesada en trabajar que hace seis meses atrás. Cuando existen grandes despidos, muchas veces la gente se toma un tiempo y después busca trabajo nuevamente. Podría ser un factor. Podría ser un factor que hubiera llegado más gente de otras regiones y hoy día tenemos más personas que buscan trabajo en esta región. O sea, es multifactorial el desempleo. Desde el ámbito laboral, la crítica responsabiliza a las grandes empresas por el despido de trabajadores. Mineras que han cerrado, como Bulmain, que es minera de yodo, la cual cerró, y también significó gran cantidad de trabajadores que fueron despedidos. Lo que está pasando en el cobre también, que se generaron cancelaciones, derivadas de estas grandes variaciones que han habido en los precios del cobre, pero que al final del día la minera no pierde, sino que trata de resguardar sus ganancias y cortando el hilo por la parte más delgada que viene siendo el trabajador. A juicio del dirigente, en este panorama hay un trasfondo político nacional. Y sabemos el juego también que se está generando de generar este ambiente negativo y que las mineras, el Consejo Minero y todo lo que implica, no están exentos de eso. O sea, también todos esos factores influyen que finalmente arrojan estas cifras de estadística. Pero creemos que acá todo esto debe cambiar, que más allá de este juego político que se está generando en el país, entendemos que los trabajadores no pueden ser el jamón del sándwich en estas disputas entre las clases políticas o entre los poderes o fácticos que pueden haber en nuestro país. En lo estadístico del informe INE, la fuerza de trabajo de Tarapacá registró un aumento de 6.820 personas y sectores como el comercio aumentaron en 1.420 puestos de trabajo. Por su parte, la construcción tuvo un alza de 560 puestos de trabajo en los trimestres comparados 2015 y 2016. ¡Gracias!